La noticia más sobresaliente También con integrantes de las cooperativas del Plan Argentina Trabaja Atento a que se va a producir una reorganización En realidad ya se han comenzado con esto Que sin duda se va a generar algunos movimientos Vamos a compartir el momento, la palabra De dos de los subfuncionarios Quien también tenían la chance de charlar con los periodistas de nuestra ciudad Yo soy Alberto Gandulfo, subsecretario del Ministerio de Salud Social de la Nación Me acompaña Rubén Ferioli Simplemente ya por mi inquietud que ustedes están planteando Queríamos comentarles que vinimos hoy a tener una reunión Con los presidentes de cada una de las cooperativas del Plan Argentina Trabaja Estuvimos reunidos acá recién representantes De las 15 cooperativas que están trabajando En la ciudad, en la localidad de Mercedes Y le transmitimos a los compañeros Y esto incluso que quede bien claro para todos Porque lo fui a hablar hoy a la mañana con el señor Intendente La continuidad del programa La nueva operatoria que tiene que ver con el programa Que implica una reestructuración del trabajo Y que está vinculado a lo que nos pide cada día La Presidenta de la Nación Que es sostener el trabajo Y avanzar en la generación de mayor trabajo Y de valor agregado en origen Por eso la decisión que hemos tomado con la Ministra Que ha tomado la Ministra de Desarrollo Social Es concentrar hoy en la tarea de las cooperativas Fuertemente en lo que es el predio de Colonia Capitán Sarmiento Ahí hay un compromiso del Gobierno Nacional De recuperar esa instancia Que todos como Mercedes Ustedes saben perfectamente Es un lugar que siempre ha quedado ahí abandonado Bueno, nosotros ya estamos trabajando Con cooperativas de trabajo en el predio Bueno, la idea que tiene hoy Alicia Y se lo transmitió al Intendente Es concentrar el esfuerzo de los compañeros En recuperar ese espacio Y continuar también la operatoria con el señor Intendente Dentro del marco del laburo que se venía haciendo Y fundamentalmente comentarle a los compañeros La continuidad de este programa Porque por ahí sabemos que algunos hablaban de las dificultades Esto es una nueva operatoria Esto tiene que ver con seguir fosmentando el trabajo Que es lo que ha sido característico de este proyecto del país Este Gobierno Nacional y Popular Y en este momento lo que venimos a transmitirle a los compañeros Y por eso aprovechamos que ustedes están acá Pero no queríamos hacer anuncio alguno Simplemente lo que venimos a hacer es seguir trabajando Darle continuidad a las tareas Y si estamos en una nueva etapa Como lo hicimos con todos los distritos Y lo venimos haciendo Nada se interrumpe Simplemente hemos entrado en un proceso De cooperativas más pequeñas Y que estén más vinculadas con la producción Y esto requiere de una nueva organización de trabajo Es así de simple ¿No hay bajas de trabajo? De ningún tipo De ningún tipo De ningún tipo ¿Qué tareas realizan el predio de la colonia? Las que se están realizando y las que se van a realizar Bueno, lo que hubo una decisión de toma de Digamos, de conocimiento de la problemática del predio Ustedes saben Son 420 hectáreas casi Y 14 edificios abandonados Que datan de principios del siglo XX O sea, estamos hablando de casi 100 años de vida Entonces allí ya están trabajando Cuatro cooperativas De 16 integrantes Y la confederación de cooperativas Que en realidad están viniendo gente de Florencio Varela En realidad la tarea que ya se hizo Fue la de un poco descubrimiento Del espacio, limpieza Y empezar a poner en valor los edificios Conocerlos Y empezar la limpieza general Hasta ahí llegamos Ha llegado a ese punto Y con la decisión, como dice el compañero Alberto Máxima De nuestra ministra La idea es Generar ahí un espacio Cooperativo Dedicado a la economía social Y a la capacitación Y a la producción Permanente Como un proyecto De futuro Entonces no tiene absolutamente Nada que ver Y agrego eso Con las connotaciones previas De la Argentina Trabaja Aquí Esto es una decisión estratégica Y necesitamos gente para trabajar ¿Y de dónde la vamos a convocar? Si no del mismo Distrito de Mercedes El intendente de legislación Ya la reunión de la semana Manifestaba su desconfortuidad Y su molestia Porque hablaba De que no le llegaban El aumento A la totalidad De los cooperativistas Y que iban a esperar Hasta el 20 de noviembre Para movilizarse Ahí el intendente No tenía toda la información Tal vez Yo recién me voy a conversarlo Con él Y digamos Explicándole un poco esto Esto tiene que ver Con esta nueva operatoria Acá no hay ningún aumento Lo que hay es El reconocimiento Y un nuevo trabajo Que tiene que ver con Se va a reconocer La productividad Y el presentismo Como se hace en cualquier tarea Y esto es para todos Los cooperativistas Lo que tenemos que firmar Son los nuevos convenios La reestructuración del trabajo E implicarlo en un plan de tareas Que esto es lo que estamos Puntualmente ahora mismo Definiendo, delimitando Porque evidentemente No van a seguir haciendo La tarea que estaban haciendo antes Y la idea es que Se incentive el trabajo Y la producción Concentrando en este caso Fuertemente En Capitán Sarmiento ¿Cómo es el tema De la reestructuración? Hoy muchas cooperativas Están bajo la coordinación De áreas de desarrollo De la municipalidad ¿Eso también se moviliza? Acá se arma Una nueva operatoria Que el grueso De las cooperativas Van a trabajar ahí En Capitán Sarmiento Serían 12, 13 cooperativas Que van a trabajar En Capitán Sarmiento En un acuerdo Que se hace directamente Con la Confederación Nacional De Cooperativas De Trabajo Y en INAES Se conforma Una nueva unidad ejecutora Y dos cooperativas Van a seguir trabajando En la órbita municipal Recién se lo estuvo De plantear A través del Estepete Y estuvo totalmente de acuerdo Claro, hasta acá Era el ente ejecutor Digamos Era de todas las cooperativas Era el municipio A partir de ahora A partir de ahora Queda dos cooperativas Bajo ese ente ejecutor Y el resto La ofrece En ente ejecutor cooperativo Que va a ser Confederación Nacional De Cooperativas Y el financiamiento Va por la unidad ejecutora INAES Así es Simple Y lo que queremos Es Obviamente Por eso convocamos Hoy a los presidentes Les explicamos Esto mismo Que les explicamos A ustedes Vamos a convocar A sus asociados Al mismo predio Pero que conozcan Sin intermediario Y le explicamos allí Y tratar de operativizar Lo más rápido posible Operativizar ¿Qué quiere decir? Primero Dejar muy en claro Esto De que sostenemos Digamos Las obligaciones Que tenemos Impuestas por la presidencia De la nación Nosotros tenemos Que trabajar Con la gente Con presentismo Y productividad Reconociendo el plus Y trabajando Cuatro horas diarias En lugar de las seis Que vecinos O sea La contraprestación Y estamos organizando Un dispositivo Que permita Que la gente Se traslade Pero que Con la menor molestia Posible Garantizándole El traslado La comida Y la concentración De horas de trabajo Para no estar Viniendo Y yendo Permanentemente Y perdiendo horas Entonces Como queremos Brindarle un espacio No solo de trabajo Sino de capacitación Esa logística La vamos a organizar Así Pero Digamos Nada cambia Nadie Deja de percibir Lo que está Percibiendo Ni de Trabajar En lo que está Trabajando Hasta el mismísimo Día en que Nosotros le generamos La oportunidad Ya Ya mismo Estamos En esa programación Y por eso Primero lo que hicimos Fue transmitirle Esto a los presidentes De la cooperativa Por nosotros La cooperativa Es una forma De trabajo Que este gobierno Nacional Ha impulsado Y va a seguir Impulsando Se lo comunicamos Al intendente Pero digo Fuertemente Lo que nosotros Estamos ahora Incluso convocando A las distintas cooperativas Para explicar Cara a cara Cuáles son Estas nuevas Modalidades de trabajo Pero a mi me gustaría Que quedara bien claro Esto Acá hay una decisión Del gobierno Nacional De seguir sosteniendo Este programa De funcionamiento En Mercedes Con Cooperativistas Mercedinos Organizados Para el trabajo Y la producción Y con fondos Nacionales Que van Aportados Directamente Al sostenimiento Del trabajo Al reconocimiento Del esfuerzo De cada cooperativista Pero también Con materiales Y puesta en valor De un predio Que si viene De la Secretaría De niñez Y adolescencia Para nosotros Esto tiene que ver También con Una Estrategia De desarrollo Que este gobierno Se ha planteado Y que en este caso Puntualmente Tiene que ver Con la mayor Inclusión de trabajo Con mayor desarrollo De la economía solidaria Y por eso Este esfuerzo Conjunto Esto lo tenemos Que entender todos De recuperar ese predio Y ponerlo en valor ¿Sí? Digamos Y esto no es una tarea Que se va a hacer Informe inmediata Acá hay un trabajo Genuino Hay un trabajo Que hay que generar En organización Y obviamente Digamos Es muy distinto A lo que se venía haciendo Ni decimos Ni que estaba bien Ni que estaba mal Lo que se hizo Se hizo Digamos Lo que nosotros Creemos que ahora Estamos en una nueva etapa Esta etapa De profundización De profundización del modelo Nacional y popular Esta etapa De avanzar En una sociedad De mayor igualdad social Bueno Dar oportunidad A los cooperativistas Dar la oportunidad A los mercedinos De recuperar Ese espacio físico Ese terreno Que si se quiere Está abandonado Y fundamentalmente Seguir apostando Al trabajo Y a la producción Así que compañeros Digamos A que estude Ustedes Respondemos esto Y queremos seguir Trabajando Así que eso En Mercedes En Mercedes Y en Mercedes En este momento Tenemos Más de Bueno Es 5 cooperativas De 16 Y 12 De De 30 Tendría que ser De 30 400 No llegan a 400 ¿Cómo llega la escala De cobro de salario? La escala de cobro de salario Tiene que ver Con esta Pero no es salario Claro No es salario Estamos hablando De una asignación Con la contraprestación Por capacitarse Esos son 1200 pesos Más 300 Por presentismo 250 por presentismo Y 300 por productividad Si la productividad Se verifica En este ámbito En el que estamos hablando Va a ser Mucho más controlable El tema de la productividad Y la capacitación ¿La cifra va a ser ¿Es la misma Si se producen En los usuarios De trabajo ¿Es la misma? Es la misma O sea 1750 pesos Mensuales Por 4 Por 20 horas semanales Que las vamos a administrar A esas horas Para que sea Lo más operativo Y en función al trabajo Esto es lo importante Pero lo más importante Es Que no haya confusión En esto Acá hay una continuidad Del programa Se incentiva El programa Y se mejora Ahora va a estar en nosotros Que garanticemos Esa organización Esto no es automático Estamos hablando De personas Estamos hablando De trabajadores Estamos hablando De organización social Y estamos hablando De un Estado Que está presente Y que está promoviendo Este tipo de tareas ¿Ven? ¿Ven? ¿Ven a todos Concentrados En la colonia Ya que están trabajando Trabajando allí Y unas que terminen De trabajar allí Los capacitarios Ya se han previsto El trabajo allá Es monstruoso Porque estamos recuperando Un predio Que está abandonado Entonces digo Hay toda una tarea En una planificación Que va a llevar años No se va a terminar Si no se va a necesitar Más fuerza de trabajo Solo comunicarles Digamos Una decisión estratégica De nuestro gobierno O sea Ha habido muchas Ustedes lo conocen Mejor que nosotros Muchas propuestas Para ese predio Acá El mandato que tenemos Es hacerlo sustentable O sea Que no Vamos a recuperar edificios Para que después Se vuelvan a deteriorar O sea Vamos Estamos recuperando Ese predio Gradual Progresivamente A medida que le vamos Dando funciones Acá Por ejemplo Vamos a recuperar Los talleres Pero porque vamos a producir Y las cooperativas Van a capacitarse Para producir Y vamos a recuperar Un edificio Porque ahí vamos a poner Vamos a concentrar Las oficinas técnicas Las recepciones Y así vamos a ir Dando sustentabilidad A cada espacio Si no No avanzamos O sea Que ya el Ministerio de San José Tiene previsto Y a medida que se hayan Cooperado los espacios Se están instalando Distintas opciones Para ya Los cooperativistas Exactamente Pero los cooperativistas Como protagonistas principales Y mercedinos Veritariamente ¿Y va a haber un responsable De todo ese grupo Que sea local Sí ¿Ya está definido? Claro Incluso contratación De profesionales Del lugar Que ya estamos Estamos tratando de convocar ¿Ya está definido Que no ser acá? ¿Hay una unidad De ejecutora Que es del INAE Con el Ministerio Y eso Ahí vamos a trabajar Claro Es la unidad de ejecutora Y el ente ejecutor Que tiene que contratar eso Pero necesitamos perfiles Por eso ya Vamos a ir avanzando Sobre lo que es Especial Bien Ahí teníamos entonces La palabra De estos subfuncionarios Y esta situación Es que sin duda Bueno Rosa también Un tema político A partir de De todas las situaciones Que se han venido Desde ya Dando Un tono Tiempo Desde hace un tiempo Bien digo Según dicen algunos Trascendidos Marcan que En el gobierno nacional No habría caído Del todo bien En la situación De que El intendente municipal Esté ligado Últimamente Incluso habría aparecido En alguna foto De los últimos días En medios nacionales Junto al actual intendente Del partido de Tigre El señor Sergio Massa Aparentemente Bueno Ese es el trascendido De última hora Y bueno Ha terminado En este tipo de situaciones Vamos ahora A hablar de economía Vamos a ver Como ha cerrado Hoy el mercado financiero Comenzamos con el dólar Que se roba 4 pesos con 73 centavos Para la compra 4 con 78 Para la venta El euro La moneda europea Se roba 6 pesos con 9 centavos Para la compra Y 6 con 26 Para la venta